Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el desarrollo de la modernidad. Ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, la clase anterior hablamos, estuvimos trabajando sobre lo que es la estructura institucional de la modernidad con componentes macro y componentes micro. Esto más asociado a la idea de que los dispositivos micros operaban como soportes de transmisión y difusión de la modernidad. Y a los componentes macro con procesos más amplios, más complejos, de mayor dimensión en realidad. En lo económico, en lo político. Después trabajamos cómo se despliegan esos componentes y dispositivos de la modernidad. Es decir, cómo se despliegan estos. Uno, dos. Y empezamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se despliegan de estas cinco maneras. Solo nombro uno, dos para recordar. Con una direccionalidad centro-periferia. Esa transmisión también tiene que ver con un núcleo común, pero también con que adquiere variedad de formas, ya sea en los países centrales o periféricas. Por ejemplo, las ideas que componen la modernidad. Hay un núcleo común, pero también eso adquiere variedad de formas de acuerdo al país que lo recibe o a la región que lo emite. Tercero, entender los procesos de difusión desde las periferias receptoras. Y por último, habíamos planteado que en la modernidad operan fuerzas ciegas. Como por ejemplo el mercado, ahí yo había dado un ejemplo. Y por otro lado, los agentes sociales promotores. En términos históricos denominamos como por ejemplo, un ejemplo, los criollos. Y por último, hablamos de esos procesos de difusión, adopción. O adaptación de la modernidad generan nuevos escenarios con culturas homogéneas, mezclas, contradicciones, superposiciones. En relación a la experiencia de la modernidad, lo que vamos a intentar explicar es cómo la modernidad es interiorizada. Es decir, es experimentada. Obviamente los individuos. Es decir, acá la cuestión es tratar de explicar cómo esa modernidad es interiorizada o experimentada por los individuos. Es decir, cómo los individuos interiorizan, experimentan transformaciones que son propias de la modernidad. Es decir, me refiero por ejemplo a transformaciones. A transformaciones, como por ejemplo, las que estoy escribiendo ahora las vamos a explicar. Es decir, me refiero. Es decir, me refiero. Ahí me quedan dos No, está bien, ya estaría en libertad personal Entonces, es decir, acá en realidad lo que intenta en este apartado que es bastante corto Me quedan dos cosas más y ahí ya terminaría este subtítulo En realidad es cómo la modernidad es experimentada por los individuos Cómo es, esto decíamos, interiorizada Más allá de cómo la razonan, sino cómo la viven Por eso hablo de experiencia o de interiorización Pero cómo experimentan e interiorizan qué Bueno, las transformaciones que se dan en la modernidad Las transformaciones que son propias, que se comienzan a desplegar A partir de la modernidad ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, bueno, cómo los individuos experimentaron Esa transformación que implicó pasar del mundo rural al mundo urbano Nosotros, esto ya desde hace más o menos un tiempo prolongado Obviamente nos pensamos en el mundo urbano No es muy difícil pensarnos en otro entorno Digo, como modo de vida, obviamente no ir de vacaciones Y acá lo que se plantea es, bueno, cómo fue percibida, interiorizada Esa transformación de la modernidad que tuvo que ver con el pasaje de un mundo Que una población humana que durante siglos Siglos, siglos, siglos Piensen en el año antes Bueno, piensen en antes de Cristo Después de Cristo, el año 100, 200, 300 El año 1000, el año 1500 Gente viviendo en el mundo rural siempre fue así Y en realidad la modernidad en el sentido No es que no había ciudades, porque había ciudades Pero era una recontra, recontra minoría mundial la que vivía en las ciudades ¿Sí? Algo prácticamente insignificante Y ahí la modernidad trajo como esa fuerte transformación Es decir, de las poblaciones que salían de ese mundo rural Y comenzaron a vivir en el mundo urbano En muchos casos, incluso ciertamente forzados Porque tenían que ir a buscar trabajo Como que la economía rural comenzó a Entrar en crisis, digamos Y la ciudad Aportaba esa fuente laboral ¿No? Entonces, muchos eran casi que forzados O porque no tenían tierras Y los expulsaban del campo Entonces tenían que ir a vivir a la ciudad Fíjense, acá lo interiorizado también tiene que ver con Bueno, cómo fue Hay algunos estudios de eso Me acuerdo que leí uno cuando Estaba haciendo el Grupo del Sobrado De bueno, cómo Qué fue para esas generaciones Por ejemplo, en Inglaterra En el 1700 Ir a vivir a las ciudades Que eran las ciudades de ese momento ¿No? Que en muchos casos Era como una locura Lo percibían ¿No? Porque no, no Era un cambio de vida muy abrupto Forzado La ciudad no era nada De, digamos Imagínense de lo que es vivir en un campo Que tampoco hay que idealizarlo Pero tiene determinadas características A ir a vivir en una ciudad ¿No? ¿Cómo experimenta el individuo Esta idea de que El tiempo ya no es más El tiempo natural Aquel que el hombre se manejaba En relación al tiempo Por los ciclos de la naturaleza ¿Sí? Incluso desde algo básico A qué hora se levanta Y a qué hora se acuesta ¿Qué determinaba eso? Bueno, el tiempo de la naturaleza A los ciclos naturales Obviamente A partir de la modernidad Eso hay un fuerte cambio también Y se pasa Al tiempo Al tiempo Cronometrado ¿Sí? Al reloj ¿Sí? Al reloj Como modo de vida ¿Sí? A qué hora tengo que ir a la escuela Digamos como A qué hora Lo tenemos incluido Nosotros ¿Sí? A qué hora me levanto A qué hora tengo que hacer esto A qué hora tengo que hacer el otro ¿Sí? Entonces Ahí hay como una También una fuerte transformación Y cómo las sociedades Fueron experimentando Esa Esa vivencia El tiempo Cronometrado Bueno, nosotros tenemos A veces la tenemos tan incorporada Que no nos damos cuenta Pero lo tenemos incorporado Me refiero a la vivencia ¿Sí? De vivir todo el tiempo Con el reloj atrás ¿Sí? La transformación de pasar De lazos Rígidos A lazos fluidos Acá estoy haciendo referencia A la forma de vinculación Entre los individuos Los lazos me refiero a eso A la vinculación Entre individuos ¿Sí? Digamos en alguna manera Que eran Lazos rígidos ¿Sí? A lazos fluidos Donde sobre todo El tema de lazos fluidos En la actualidad Lo tenemos recontra Más claro Bueno, donde justamente Como las personas Ya esto tiene que ver Con la modernidad Y en alguna medida También con la postmodernidad ¿No? Sí, habría que verlo Sí Yo supongo que lo que Está planteando En este punto Tiene que ver con Esto repito Lo que voy a decir ahora Claro, uno Ustedes lo comparan Con sus abuelos Y van a decir No, para mí Lazo rígido Eran mis abuelos Y nosotros tenemos Lazos más afectivos Me refiero Más fluidos Es posible Pero obviamente Nosotros Como dije Ya en varias oportunidades Nosotros tenemos que ver A sus abuelos En relación A las generaciones Mucho previas Digamos ¿Se entiende? Ahí es donde uno Va a ver la diferencia ¿A qué me refiero? A que En cuanto a los lazos Entendidos Eran lazos rígidos En el sentido de que Tengo que hablar De las sociedades feudales Donde por ejemplo Las parejas Eran impuestas Eran determinadas Eran impuestas Generalmente Estaban acotados Al estamento Es decir Una persona de un estamento Con la de otro estamento Y eso Obviamente A partir del mundo Moderno Lentamente No es algo Que se vea Abruptamente Comienzan a darse Lazos electivos Es decir Que se eligen ¿Sí? Sobre todo A partir del 1700 Digamos Esta idea De que La idea Del amor romántico ¿Sí? De los lazos Tenían que estar En función Del sentir ¿Sí? Obviamente Ahí es donde Se da el verdadero Cambio De lazos Como impuestos O lazos Rígidos A lazos Fluidos Donde Ahí tengo Como la Tengo la variante De la elección ¿Sí? Ahí está El verdadero cambio Obviamente Lo que ha sucedido En la actualidad Digamos que ya Esa elección Como varía Por eso ya también Un sociólogo Muy conocido Que se llamaba Aumann Habló del amor líquido En la actualidad El amor líquido ¿No? Como que es algo Bueno Esto de lazos Muy Ya en el mundo Postmoderno O sea Recontraelectivo En el sentido De la variabilidad ¿No? Además Tengo que hablar Cómo fue Experimentada Esa transformación Que significó La libertad Personal Ausente O limitada A una Libertad Personal Plena ¿Sí? Por lo menos En términos Jurídicos ¿Sí? Donde por Esto viene De la mano De la modernidad ¿Sí? Donde por Primera vez Digamos A través Del mundo Moderno Amplios Sectores De la sociedad Alcanzaban La libertad Personal Eran Capaces De disponer De su Cuerpo Algo Que seguramente Ustedes Han escuchado Mucho Esta frase De poder Disponer Libremente El cuerpo De uno Repito Que puede ser En algún punto Una frase Que le suene Novedosa Y no estaría mal También verlo De ese punto Pero en realidad Es una frase Bien de la modernidad Porque en realidad O es como Una continuadora De esto De lo que estamos Trabajando acá En este punto De que En realidad A partir de la modernidad El hombre Comienza A Lo cual Tuve Enfrentarse A otros hombres Porque obviamente No estaban de acuerdo De que El hombre Era El hombre El ser humano En realidad Era un ser libre Y tenía que Poder disponer De su cuerpo Para trasladarse Acá me refiero Para trasladarse De un lugar a otro Para tomar elecciones De donde trabajar ¿Sí? Es decir Que el hombre Era Libre ¿Sí? Por último Una última Transformación Y acá Lo que estamos Apuntando Es a cómo Esa modernidad Es experimentada ¿Sí? Cómo esa Modernidad Es interiorizada Tiene que ver Con el determinante Es decir Para las sociedades Premodernas Lo que determinaba Las acciones El sentir Las acciones Que yo hacía Era Que mi cabeza Estaba puesta En el más allá Es decir En la existencia De una divinidad Y de una vida futura El presente Y la realidad presente Y la realidad material Era algo Que estaba como En segundo plano Porque en primer plano Yo me movía En este mundo Me movía Y actuaba Y decidía Y pensaba ¿Sí? En función ¿De qué? De esta existencia De la divinidad Y obviamente De obtener La vida eterna Eso es a mí Lo que me guiaba En este mundo ¿Sí? Obtener Alcanzar La vida eterna ¿Sí? Con lo cual La vida Terrenal Pasaba Como un segundo plano ¿Sí? Obviamente En la modernidad Eso hay un cambio Rotundo Y eso fue Como también Una cuestión De cómo Esto por eso decía Cómo sentir Cómo pensar Cómo actuar Todo eso Comenzó a cambiar Con la modernidad Y el determinante Comenzó a ser La razón ¿Sí? La razón humana Es decir Yo actúo Yo me muevo En función De criterios racionales Bien Entonces Esa modernidad ¿Sí? Tiene Nos quedan dos puntos Y ahí ya terminamos ¿Sí? Esto En realidad Serían ahí Tiene Un sustrato común ¿Sí? Ahí aguarden un minuto Que les quiero Mostrar una cosita Les voy a copiar Entonces Es decir Que la modernidad En esta interiorización O experimentación Hay como Un núcleo común Es decir Que todos los individuos Experimentan algo Más allá Por eso digo Sustrato común Común En el sentido Más allá Del individuo ¿Sí? Es decir Es experimentada De una misma forma ¿Sí? Que esa sería Como una primer parte ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver Ese sentir común? Y fíjense Ahora yo les voy a cortar La cita Sí, bueno Acá voy a tomar una Una Si es que la encuentro ¿No? Un minutito A ver si la encuentro A ver No sé si era esa Sí No, me encanta Página 6 Cita de Berman Y hay como 5 citas de Berman ¿No? ¿Cuál habré pedido Con algo? No, me parece Que era esta A ver Vamos a ver Si la puedo Sí Ah, ya Bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a explicar Con esta cita? ¿Sí? En realidad Queremos ir al punto A ver Quiero ver una cosita Bien Digamos Esta cita iría Entonces A tratar de entender Cómo es percibida Esa modernidad Por los individuos Pero en forma Que uno podría decir Es muy complicado Realmente Porque lo que estoy diciendo Es que Bueno El sustrato común Es decir Cómo lo perciben De la misma manera Es decir Frente a un hecho Y pongo Estos 10 tipos Arriesgarme Arriesgarme a decir En qué van a coincidir Esos 10 tipos Pero no en tanto En el pensar Sino en el sentir En qué les va a generar Eso Ahí está Qué les va a generar Ese hecho A esos 10 tipos Qué les va a generar En común Ahí está Ahí está la clave Es decir Frente A estas transformaciones Que yo fui Señalando Qué les generó No qué pensaron De eso Sino Qué les generó Interiormente En común A esos 10 tipos ¿Sí? Entonces Acá lo que voy a decir Es que Es hecho Entonces Es la modernidad Son estas transformaciones Sí Bueno Qué en común Le generó A los individuos Todas estas transformaciones Es vivir en un mundo urbano Cronometrado Racional De lazos fluidos ¿Sí? Cómo Cómo es percibido Por los individuos Pero acá me apunto A lo común ¿Sí? Si algo yo podría decir Bueno Recontra es complicado ¿No? Porque imagínense Después nos metemos En las diferencias ¿Sí? Pero Es como me arriesgo A decir Lo que genera En los individuos Pero en común ¿Sí? Es decir Que digamos Algo que Esos diez tipos De alguna manera Se igualen Se igualen ¿Sí? En el sentir Se igualen Me parece Acá una frase Excelente Es una frase Buenísima Me parece Este es el texto Me acuerdo Cuando lo leí Hace muchísimo Este texto Siempre me quedo Me quedo rondando Esta frase En la cabeza No exacta Porque no me la acordaba Exacta Pero me parece Magnífica Porque En muy pocas palabras Aparte una cosa Es describir Una cosa es describir Un hecho La segunda guerra mundial Comenzó Y otra cosa Es como hablar De la experiencia Hablar de la experiencia Científicamente Es muy complicado También ¿No? Porque Hay unos Es como Tratar de traducir En palabras Lo que alguien Siente Que a veces Hasta a uno mismo Le cuesta ¿No? A uno mismo Imagínense En términos sociales ¿No? Poder Traducir Ese sentir En términos sociales No tanto en términos Individuales Sino en términos sociales En el sentido Que trato de hablar De muchas personas Que sienten Ya eso es Muy complicado ¿No? O por lo menos A mí afuera Me parece algo Como muy complicado Ehh Y creo que Berman Y después Traducirlo en escrito ¿No? Y que otro Lea más o menos Al leerlo Entienda más o menos De qué es lo que Ese grupo Que estoy analizando Sintió ¿No? Repito acá No estoy en lo que pensó Ese grupo Sino en lo que sintió Cómo se experimentaba Por eso el título Es experiencia Experiencia De la modernidad Bueno Berman dice Ser modernos ¿Sí? Acá sería Ahí Si llevamos directamente La cita Ser modernos Es encontrarnos En un entorno Que nos promete Aventuras Poder Alegría Crecimiento Transformación De nosotros Y del mundo Y que al mismo tiempo Amenaza Con destruir Todo lo que tenemos Todo lo que sabemos Todo lo que somos ¿No? Parece brillante Qué buena frase Muy buena definición De la modernidad No es como Que logra Captar Eso ¿No? Sobre todo Con esta inflexión Es al mismo tiempo Es como que Viene en un lado Viene por un lado La frase Al mismo tiempo Y es también Como una amenaza Yo esto algo Lo expliqué Lo estuve explicando Anteriormente Cuando decía Bueno esto De que el hombre De la modernidad Es el que corre riesgos Y de alguna manera Se siente atraído Atraído Por esos riesgos ¿Sí? Y acá fíjense Que juega con la idea Como de amenaza ¿No? Es decir O el mundo moderno Permite al ser humano Aventuras Poder Alegría Crecimiento Transformar Cambiar A nosotros Como sociedad Y al mundo Eso está más que claro Que hemos alterado el mundo Me refiero Al mundo Al mundo natural Digamos Que lo hemos Nada Desde correr Cursos de río No sé Que un tren pase Por la Por el interior De una montaña Es decir Hemos transformado La naturaleza ¿Sí? Habitar en zonas Donde Era impensar Llegar agua A zonas donde Era difícil Que existiera agua Si el hombre Ha transformado Ese mundo El mundo natural ¿Sí? Lo ha alterado Ha alterado Las sociedades Es un mundo Que promete Como esto De aventuras De poder El hombre Siente que puede Transformarlo todo El hombre No sé Ha podido Estirar Sus años de vida Ha podido Tal vez No esté muy lejos La idea De que el hombre Pueda generar vida ¿No? Esto es un Red debate También estaría bueno Esto hacerlo Sobre todo Por las dimensiones Éticas Del punto De que el hombre Puede generar En un laboratorio Otras vidas Todo lo que se implica Más del debate Ético ¿Sí? Es decir Como que el hombre A partir de la modernidad Se ha hecho Nada Ha acumulado Poder ¿No? Y capacidad De transformación Es un mundo Que promete Alegrías Crecimiento Desarrollo Desarrollo Personal ¿No? Esto como nosotros Muy incorporada La idea Del desarrollo Personal Carrera Pareja Bueno ¿Sí? Pero al mismo tiempo Dice Es un mundo En el cual El mundo moderno ¿Sí? Es el mundo Que amenaza Con destruir Todo lo que tenemos Todo lo que sabemos Todo lo que somos En estos tiempos De pandemia Y hablar ¿No? Es como que No sé Podemos generar vida ¿No? Y podemos Y de repente En un libro Hasta hace Ciento No sé cuántos días Estamos encerrados Ni siquiera podemos Juntarnos O no deberíamos Juntarnos Con otros ¿No? Entonces ahí hay Como una amenaza De decir Bueno O todo lo que yo Programé Para este año Ustedes lamentablemente Lo saben más que nadie Todo lo que hemos programado De repente Y se venía cumpliendo Todo bien Todo está Racionalmente armado ¿Sí? En tal año Tal cosa Y reunión de padres Y reunión después De la empresa Y nos juntamos Pa 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 Y de repente Todo eso Espero que no desaparezca ¿No? Pero está claro Que este año Va a ser difícil Entonces fíjense Ahí hay como Está como esta cuestión Como de 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 Cómo se Cómo el mundo moderno Va mezclando estas dos cosas Obviamente acá Lo que juega Más fuerte Y esto Cada vez sí Somos más testigos Es de que el hombre Tiene la capacidad Y creo que Nosotros Nosotros Si me incluyo con ustedes Seguramente Sus padres También No creo que sus abuelos Pero ustedes Sus padres Yo Nos damos cuenta De que Por primera vez Esto Fíjense la idea De experiencia ¿No? Experimentamos Esta idea Como de Hay una experiencia Común ¿Sí? Una experiencia Común Casi del mundo ¿Sí? Prácticamente Del mundo entero ¿Sí? No quiero decir De la destrucción Porque no No sería De la destrucción Pero sí Como de cierta amenaza Digamos Nos sentimos Como en algún punto Amenazados ¿No? Algunos lo exteriorizan De una manera Otros lo exteriorizará De otra Pero está como Esta cuestión Como de O de hartazgo De cansancio Ya Digamos Como Y en algún momento Como de amenaza ¿Sí? Acá es más complicado Porque claro Como hacer un virus Muchas veces pasa Que hay gente Precavida Y otra No pasa nada ¿Sí? Pero sobre todo Acá Si nos damos cuenta La experiencia Común Que tenemos ¿Sí? Primer punto Hay una experiencia Común Esto me sirve El tema de la pandemia Y fíjense El tema de experiencia Común ¿Sí? Nadie Nadie En ninguna parte Del mundo Ya ni siquiera Digo de San Martín O de la capital O de la Argentina Digo del mundo Es muy posible Que prácticamente Nadie No se haya sentido Tocado por este tema De la pandemia ¿Sí? Ahí hay una experiencia Común ¿Sí? La otra cuestión Esto de lo destructivo O amenazante ¿Sí? Sobre todo Por ejemplo Piensen Que esto también Existe hasta el día de hoy Pero sobre todo A mediados del siglo XX El hombre tiene la capacidad De destruir el mundo Directamente Entonces Ese mundo Que uno Hacia el paralelo Con lo de ustedes Que uno racionaliza Planifica Piensa Organiza Pa 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 El mundo moderno A su vez Ese mundo racional Por ejemplo Fue generando Las bombas atómicas Que cuando se apreten Dos botones Vuela todo por el aire Y no hay nada Digamos No queda nada Entonces Es como que Ese mundo moderno Genera Aventura Poder Crecimiento Transformación De nosotros Del mundo Transformación De la sociedad Cambios Pa 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 Pero por otro lado También es un mundo amenazante Porque es Ese mismo mundo moderno Por ejemplo El que con el uso De la razón La ciencia Llegó a las bombas atómicas Y digamos Cuando se apreten Dos o tres botones Vuela todo ¿No? Esto No sé si Leyeron las noticias Que pasó hace un par de semanas En Creo que era en el Líbano Ahí ahora me olvidé Que estalló un depósito De De una sustancia química Y Hizo Polar la ciudad Digamos Directamente Poló la ciudad ¿No? Digamos Es un mundo Digamos Con mucho desarrollo Tecnológico Pero que también En el mismo momento Una ciudad Que hasta las diez De la mañana Está funcionando Perfecto Diez y tres No quedó nada No quedó Absolutamente Digamos Destruyó Gran parte De la ciudad ¿Sí? Entonces Es un mundo Que genera Transformación Pero también Es un mundo Amenazante La modernidad Juega Con esa doble Con esa doble Faceta ¿No? Ahora Lo que sí Plantea el autor Es que Obviamente Si bien Hay un sustrato Común Que sería El que dije Arriba Hay una experiencia Común ¿Sí? Repito Para cerrar El tema El sustrato Común Es como si ahora Dijera uno Independientemente De la persona Independientemente De la edad Si por eso Digo común Independientemente De La nacionalidad Hay un sustrato Común De la pandemia ¿Sí? ¿Cuál sería? Estoy inventando Esto hay que estudiarlo Yo ahora voy a tirar fruta ¿Sí? Pero no podría decir Nada Todos pasamos Por momentos Bueno Qué bueno Voy a estar en mi casa Tranquilo En momentos de hartazgo Es decir Quiero que termine esto No aguanto más Momentos de De decir Qué bueno Voy a estar en mi casa Mirando la peli Un martes Que cosa Que no me pasaba ¿Sí? O Y momentos de Eh De angustia ¿Sí? Ahí hay un sustrato común Es decir Todos hemos pasado Por esos momentos En esta modernidad Eh Perdón En esta pandemia Fíjense Habría un sustrato común ¿Sí? Después obviamente Están las diferencias Pero ahí hay un sustrato común ¿Sí? Una experiencia común Fíjense No estoy diciendo Qué pienses Yo estoy diciendo Qué pensamos nosotros De la pandemia Estoy diciendo Qué experimentamos ¿Sí? Ahora Si el autor Plantea Que Esa La interiorización De la modernidad También es verdad Esa interiorización Está atravesada Está atravesada Por determinados Factores ¿Sí? Cómo son La clase social ¿Sí? Cómo lo es Eh La cuestión Temporal Temporalidad Cómo es La cuestión Geográfica Es decir Es decir Cómo es Percibido Ese mundo Moderno Esa transformación Esas transformaciones Que nosotros Vimos acá Dice Bueno Hay un sustrato común Que sería este Pero obviamente Que también Ahí es donde Que esto también Se habló mucho En el tema Se está hablando En el tema De la pandemia Que también está Atravesado Por La experiencia Por determinados Factores Es decir Sigo con El tema De la pandemia ¿No? Para variar Así de original Que soy Y el otro día Yo subí mi Instagram Puse Estuviendo una serie Muy vieja Ah Creo que ya les dije Una de médicos Y justo El sábado Fue buenísimo Porque me puse a ver Yo cuento esto Hacia el aire Escribiendo que hay Alguien del otro lado Fantástico Eh Nada Es una serie de médicos Y justo Cayó que hay Un virus En el hospital Y tienen que Tipo Así Pero igual Era muy gracioso Yo dije Aparte No miro Noticieros No me gustan Esas cosas No me gusta Bombardearme Con noticieros Ninguno Ni de TN Ni de C5N Miro muy poquito Miro pero muy poquito Nada A veces No sé Algo muy poquito Entonces miro Para desconectar Y justo cae Que hay un virus En el hospital Y que tienen Que encerrarse En cuarentena Y era todo Tal cual Se descubría Con la fiebre El individuo Si tenía fiebre Tenía el virus Y todo igual Después la gente Adentro Porque supuestamente Pasó adentro En un hospital Y era No sé La gente Que se quería La mierda Igual Que tipo Los médicos Que no salgan Porque van a llevar El virus A toda la ciudad Y la gente Nada Yo me quiero ir Me quiero ir A comer con mi mujer Y tipo Nada Tipo Todo tal cual Era muy loco No sé Aquí va todo esto Pero bueno Ah no Estaba diciendo Que lo de la Lo de la pandemia ¿Sí? Es verdad Que si bien Hay un sustrato Común Cómo es experimentada No pensada Sino experimentada Es verdad También Cómo es experimentada La pandemia ¿Sí? Acá no estamos hablando De la pandemia Sino de la modernidad También está atravesado Por elementos Que tienen que ver La clase social La temporalidad Y la geografía Ejemplo Cómo es experimentada La modernidad Hay un sustrato común Pero también No es lo mismo Un burgués Que un obrero Obviamente Hay un sentir Por ejemplo La industrialización Cómo es vivida Por Que es algún fenómeno De la modernidad Cómo es percibida Por un obrero O por un burgués Obviamente No la van a experimentar De la misma manera ¿Sí? Para uno Tal vez sea el medio A través del cual Agrega Una casa más O un auto más O un yate más O ve la posible Industrialización De comprarse Su casa Número 15 Y para otro Tal vez sea La forma Como de explotación En la cual Se siente Que está perdiendo Su vida Y no le queda otra Entonces Allí hay una Vivencia De la industrialización Muy diferente Entonces Eso está atravesado Por la clase social ¿Sí? Obviamente También tiene que ver La temporalidad En el sentido De Si uno Por ejemplo Toma El Reino Unido Es decir Inglaterra La cuna De la revolución Industrial Algo bien moderno Un fenómeno Bien de la modernidad Claro No es lo mismo El Reino Unido Sin salir Del Reino Unido Por eso hablo De temporalidad No es lo mismo El 1780 1780 Con el 1000 O el 2020 ¿Sí? Es decir La modernidad Hecho de Londres En el 2020 Un lugar moderno Claramente Independientemente De que uno Sea un clase media O incluso Un sector popular De Londres Tenés un nivel De vida Donde más o menos Lo básico Está recontra cubierto ¿No? Ahí los chicos Que viajaron El año pasado Nos comentaron El año pasado ¿No? Nada Creo que habían dicho Una maestra Una jubilada Parece que habían comentado O una maestra jubilada No me acuerdo ¿Sí? Entonces Ahora eso En el 2020 Si yo me voy A Un obrero Inglés De 1770 Era terrible Es decir No tenía condiciones laborales Trabajaba 12 horas Tenía que Muchas veces Dormían en la propia fábrica Para no Dormían en la fábrica Se levantaban Producían Se cansaban A la noche Dormían en la misma fábrica Se levantaban Otra la misma Y producir Entonces Ahí también El tema De la temporalidad Incluso Siendo un sector popular Es importante ¿Cómo fue interiorizada Esa Modernidad Por un obrero En el 1770 Y cómo es percibida En el 2020? Es decir Ahí Sin salir De la clase social Pero sí Haciendo mover La temporalidad La interiorización Es diferente Por último Por último Obviamente La geografía La geografía ¿Cómo es percibida La modernidad Desde Desde Frankfurt O Resistencia Chaco Digamos ¿No? Es decir Ahí hay vivencias Diferentes No es lo mismo Vivir en Frankfurt Alemania Que en Resistencia Chaco Es decir La interiorización De la modernidad Es bien diferente Y ahí ¿Qué es lo que Te lo hace diferente? La geografía ¿Sí? Está claro Que todo esto Se mezcla Y lo que Lo que podemos Afirmar Es que No existe Digamos No existe Una Vivencia De la modernidad ¿Sí? Como que no existe Un modelo único De percepción Perdón De vivencia De la modernidad ¿Sí? Ahí hay Si bien hay Un sustrato Común Esto que decíamos No hay Un prototipo Porque también Comienza a jugar La clase social La temporalidad Y la geografía Con lo cual Ahí el resulta Digamos No hay una Vivencia única De la modernidad ¿Sí? Bien ¿Llego? No Bueno Avanzo un poquito más Solo hago la intro ¿Sí? Pasamos de título A lo que es Discurso ¿Sí? A lo que es Discurso Este sería El último título ¿Sí? Con esto Terminaríamos ¿Sí? Es el más largo Pero es el último ¿Sí? En discurso Lo que vamos A analizar ¿Sí? Lo que vamos A analizar O vamos A intentar Buscar Solo Digo esto Y ahí cortamos Es Vamos a buscar Vamos a buscar Es decir ¿Qué vamos a hacer En este punto No voy a avanzar Más Vamos a quedar acá Pero sí hago Con la intro ¿Sí? Vamos a buscar Comprender la modernidad A través De los discursos Con que la modernidad Habla de sí Es decir Vamos A Tratar de entender La modernidad A partir De los discursos A través de los cuales La modernidad Habla de sí misma ¿Sí? Bien Bueno Cortamos acá ¿Sí? Así ya después Avanzamos con Con este título Bueno Espero que se encuentren bien Este video tiene que ver Con la semana anterior ¿Sí? No pude subir la semana anterior ¿Sí? Así que este sería el de la semana anterior Así que muy posiblemente Esta semana Suba otro ¿Sí? Espero que se encuentren bien Saludos